Pues queremos comentarles que aquí en la comunidad de Nacabeba estuvo nublado el día de hoy, nos estuvo acompañando aquí el compañero Rafael, el compañero como pai, él es comisariado, comisario de aquí, es sheriff, y él lleva muy buena comunicación y relación aquí con los ganaderos, queremos decirles que la comunidad tiene un gran potencial ganadero, sin embargo en épocas de sequía se ven muy dificultados para adquirir lo que son alimentación, pacas, ellos tienen que comprar sus pacas a un precio más alto en Sinaloa de Leiva, pacas de maíz o pacas de sorbo, dependiendo, y algunos de ellos, de los productores, el que hay ganaderos, tienen su propia...